¿Estás cansado de limpiar, cocinar y hacer su tarea cada día? Si su respuesta es sí, tengo un producto para ti. ¡Samurái en casa! ¡Samurái! ¡Samurái! Cuando abres puede hacer cosas que puedes imaginar. ¡Samurái, samurái, samurái, samurái! ¡Samurái, samurái, samurái, samurái! ¡Samurái, samurái! SEMERAY, 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 SEMERAY! COOKING, SEMERAY! ¡Es la cocina! ¡SEMERAY, SEMERAY, SEMERAY! Y puede hacer sin tarea. ¡Tarea! ¡Semarai! ¡Semarai! Como ves, este producto no es como cualquier otro. Y como ves, este producto es increíble. Y puede ser tuyo para sobre 7 fácil pagas de $995. Entonces, ¡Llame ahora! ¡Cumpre una caja y tenga casa limpia! 1-800-111-3205 ¡Llámelo ahora!